Salen de casa cargados de sueños en busca de un buen futuro. Después de seis ediciones, la Copa Atlético Nacional se ha consolidado en el área metropolitana y viene conquistando rincones sedientos de oportunidades a través del fútbol. Es un proyecto muy social, totalmente gratuito, dirigido a niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Medellín, algunos municipios del departamento de Antioquia, con la finalidad de buscar por medio del deporte procesos educativos, informativos, apostándole a la transformación social. Cerca de 1.600 niños entre los 11 y 17 años han sido partícipes de esta Copa que construye con el balón Deportistas Integrales. Donde los niños, los jóvenes tienen la posibilidad de recibir unas charlas pedagógicas, muchos talleres y por eso le apostamos al Fuego Limpio, donde esa es la calificación principal. Más allá de un resultado, sus protagonistas viven de experiencias inigualables. Los llevamos al estadio Atanasio Girardot, muchos de esos niños nunca han llegado al Atanasio Girardot y cuando han llegado pues quedan empatados. Y eso para uno es muy bonito porque es brindarle la posibilidad a unas personas que de verdad sueñan mucho y no tienen posibilidades. Este sábado desde las 8 de la mañana en la cancha martes se conocerán los campeones de las categorías Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17. La Copa Atlético Nacional intentará llevar próximamente sus emociones a otras regiones como el Oriente, el Urabá Antioqueño y el Magdalena Medio.